Voy a enseñarlo porque es súper pequeñito, pero aquí está formado, y como decía el esquema para que se note bien, el 1 es la trompa. El 2, el 3 y el 4 forman la cabeza y las orejas, lo voy a mostrar así. El 1, el 2, el 3 y el 4, y después el 2, el 3 y el 4 se forma esto, se gira y queda la cabeza. Así, no sé si se entiende bien. Después el 6 es el cuello, después los siguientes 4 se toman para formar las patas. Dos vueltas le doy yo normalmente para que quede bien firme. La cabeza me queda como el exorcista, ahí está. Bueno, creo que se nota poco aquí en el video, pero ahí va. Después el siguiente es el cuerpo, que se da una para el cuerpo, por ahí va. Y las siguientes 4 forman las patas traseras. Y así me van sobrando dos que forman la cola. Ahí está. Ahí está formado. Y es tan pequeño que cuesta mostrarla. Y se hace con este. Esto se encuentra en la botonería aquí en Chile, no sé en realidad para que se usan mucho. Y hay distintos tamaños, hay distintos colores de hechos a veces. Así que hay cosas de buscar nomás y se hace con 17. Y en el esquema, como decía, se muestra el bolito. Entonces, uno para la trompa. Los cuatro siguientes. Ahí se va formando. Así de a poquito. ¡Suscríbete!